Esta mañana, en importante mesa de trabajo, se expuso el Plan de Reactivación Económica del Primer Puerto, el mismo que plantea un conjunto de acciones, actividades, proyectos y programas que permitirán reactivar las capacidades productivas y de empleo en el marco de la emergencia sanitaria. Esta primera reunión de trabajo en la que se pondrá el Plan de Reactivación Económica de la Región Callao, con un horizonte de corto plazo, 2021-2022, tiene como finalidad presentar estrategias y objetivos y propuestas para la reactivación económica de nuestro primer puerto. El Plan, propuesto por el Grupo Multisectorial para la Reactivación Económica de la Región Callao, que preside el Gobernador Dante Mandriotti, ha sido elaborado con un horizonte a corto plazo y plantea, entre otras cosas, establecer las condiciones sanitarias básicas, generar empleos de mano de obra local a través de la inversión pública, mejorar las capacidades productivas y empresariales y la ampliación de Procompita Región Callao. Integrar al gobierno regional, a los gobiernos locales, distritales en este caso, y también integrar a todos los locales, entidades públicas y privadas, a las universidades, para de manera conjunta poder realizar la reactivación económica de todos los agentes económicos de esta región. Cabe destacar que para la elaboración del mencionado plan, se han tomado en cuenta los aportes de las gerencias regionales del Gore Callao, la Dirección Regional de Salud, Direza, y de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. A ellos se sumaron aportes de actores claves, como instituciones públicas y privadas, alcaldes distritales, de Lima, Airport Partner, etc. Mañana jueves se llevará a cabo la presentación del plan de reactivación con los aportes y propuestas de los representantes del grupo multisectorial para su validación y suscripción del acta correspondiente. La base de la competitividad está en la colaboración, y la colaboración nos puede dar una ventaja competitiva frente a otros actores, porque posicionarnos como región supone conseguir más recursos, ejecutarlos bien y hacer que este beneficio se canalice hacia la población. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.